4, 5, 6, 7, 1 Siguiente pierna Abajo 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Venga Abajo Abajo Listo 4, 6, 7, 1 Wal ⦬ 1, 2, 3, 4, 3 2, 3, 4, 4 5, 6, 7, 1 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Arriba! ¡Y abajo! ¡Y abajo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Muy bien! ¡Abajo! ¡Cuatro! ¡Y dos arriba! ¡Dos arriba! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Masurito! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Dos arriba! ¡Muy bien! Lo último. Ahí va usted. Ahí va usted. Muy bien. Bien, bien, bien. Nueve. Vamos. Toda, toda. Última. Vamos. Nueve. Rompe. Abajo. Queda para el hielo. Ya. Toda hacia arriba. Ya no lo he costado. Nueve. Toda arriba, toda arriba. Vamos a subir. Y izquierda. Queda para la cadera. Queda para la cadera. Queda, queda. Ahora, si eres chichana. Puede que hay que no. Queda para la cadera. Queda. 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 ¡Vamos! ¡Fuera, arena! ¡Mamá! ¡Equina, llanta! ¡Vuelta! ¡Arriba! ¡Vuelta! 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 ¡Arriba! ¡Vuelta! 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 ¡Arriba! ¡Acá! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soco. Tiro. Oquea. Arriba. Ok. Ponte, corri. Arriba. Ok. Friar bien. ¡Suscríbete! 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 ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Suscríbete! ¡Arriba! ¡Ajuta a la derecha! ¡Ajuta a la derecha! ¡Ajuta! ¡Suscríbete! ¡Abajo! ¡Y la izquierda hacia atrás! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Abajo! ¡No me juegues! ¡No juegues la rodilla! ¡La rodilla delante! ¡Se mantiene! ¡Suscríbete! ¡Mantela ahí! ¡Mantela ahí! ¡Muede! 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 ¡Media hora más! ¡Muede! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ven! ¡Otio! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Eis! ¡Dos! ¡Era! ¡Siete! ¡Era ove WEY! ¡Muede! ¡Esperen! ¡Ureno! ¡Uno! ¡Muede! ¡Vamos! ¡Muede! ¡Pareil y hetero! ¡Cuid! ¡Cinco! ¡Oye, juegue! ¡Ratito! ¡Canta! ¡Oye, juegue! Correa a la derecha ¡Regrésalo! ¡Ven de la cañería! ¡Ratito! ¡Ahora! En el duelo fuerte ¡Ratito! ¡Fuega en el alto! ¿Te mereces? ¡Aquí es el duelo! ¡Liubro! ¡Suscríbete! Bueno, aguanta . ¡Bestí abajo! ¡Vuelvo! ¡Bajo! ¡Golte un longa台灣! ¡Arriba! ¡Vuelvo金 bearing! ¡Agrabado! ¡Arriba! ¡Vaya! ¡Ajo! ¡Aquí se loco! ¡Mierda! ¡Aquí loco! ¡Mierda arriba! ¡Aquí! ¡Arriba arriba arriba! ¡Vaya! ¡Déjalo! ¡Arriba! ¡Vuelta a todo! ¡Vuelta a todo! Vamos! 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 Por un conciencia! Vamos!-Vamos! Arriba! Arriba! Quédate! Vuelta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuerte arriba abajo! ¡Fuera! 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 ¡No, no! ¡La cadera!